Esta es una producción de Grupo Fórmula. Conta con el protagónico, no de seis, sino de ocho jóvenes, entre ellos Azul Huaita, Sergio Mayer Mori, quienes llegarán a las pantallas de los suscriptores el próximo 5 de enero y que con el resto de la producción, bueno, pues se volvieron tendencia, aunque no de manera muy positiva. Y es que cientos y cientos de fanáticos reaccionaron, pues molestos a los cambios de esta propuesta, que si bien está dirigida a nuevas generaciones, se cree que está dejando de lado por completo la esencia de lo que fue Rebelde en el 2004 y su versión original del 2002, Rebelde Way. Y es que, y eso que nada más es el, es el video, ¿no? Mire, y es que va, ahí le va. Parece que este, la producción musical de esta nueva versión de esta canción corre a cargo de Rodrigo Dávila, integrante de Motel, quien tiene la autorización para reversionar varias canciones de RBD, tal como nos lo confirmó el propio Pedro Damián en entrevista para este espacio en marzo pasado. Usuarios también coincidieron en que, al menos en este primer vistazo, los nuevos uniformes se parecen más a los de Élite, esta serie juvenil española que ha resultado todo un suceso. E incluso hubo quienes se atrevieron a apostar que la trama de Rebelde en la serie será, pues, una copia de Élite, con un asesinato, la búsqueda del culpable, escenas explícitas de relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Asimismo, hubo quienes externaron, pues, su preocupación porque en un intento por ser incluyentes empiezan a forzar historias o personajes que tengan que ver con la comunidad LGBTTTT y más. Por la cantidad de opiniones divididas, hasta hace unas horas el video de esta nueva versión de Rebelde tenía más de 12 mil likes y casi 6 mil dislikes en YouTube. Mientras que en Facebook, cibernautas evidenciaron, y esto sí está, no está padre, digámoslo así, evidenciaron con capturas de pantalla que la plataforma de streaming borró y volvió a subir el anuncio de esta canción debido a que su primera publicación tuvo, pues, más reacciones de me divierte que de me encanta o me gusta. Y por si fuera poco, también acusaron de plagio la imagen promocional de la serie, pues, es idéntica y sí, eh, se parece muchísimo, muchísimo a la portada de Countdown, este álbum del 2018 del grupo surcoreano EXO. Ahí está la imagen a través de Telefórmula de la portada de Countdown, de este disco del 2018, y, pues, el póster de Rebelde en esta nueva versión, y sí, la verdad de las cosas es que, pues, se la fusilaron, tal cual, eh, se la fusilaron, y creo que esto, pues, no está, no está nada padre, ¿no? Sobre todo porque, pues, de repente pienso que hay gente en lo creativo que piensa, pues, que nadie se va a enterar de esto, ¿no? Pero, pues, ahora todo es global, todo es absolutamente global, la información corre a una velocidad impresionante, y, y, pues, la prueba es esta, ¿no? La prueba es esta, me imagino que muchos de los que estuvieron en esta junta creativa para definir el póster promocional de Rebelde, dijeron, pero, pues, ¿quién se va a enterar que es de este grupo surcoreano, no? Pues, es en Surcorea, ¿quién, quién, quién lo va a ver? No, está padre, échatela, nomás dale ahí un, un, este, un twist ahí, a los colores, y no mucho, ¿eh? Pero la escalerita y las columnas las quiero iguales y a ellos sentaditos en la escalera. ¿Quién se va a dar cuenta? Pues, ya ven, luego, luego, ¿no? La gente a través de las redes sociales está más que pendiente. Miren, más allá de todo, lo que sí me parece lamentable, pues, es este asunto del póster promocional y del fusil de la portada del disco de Countdown. Lo demás, pues, habrá que verlo, ¿no? Habrá que verlo. Con esta información estamos iniciando el día de hoy, soy Javier Poza. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.